Fue apenas el día de ayer que les dimos a conocer que el mundo del espectáculo se había vestido de negro, tras la lamentable muerte del reportero Armando Contreras, quien trabajó por muchos años para Tevi Azteca y quien con sus reportajes muy a su estilo supo ganarse el cariño de los televidentes. Y como dicen que las tragedias nunca vienen solas, es el día de hoy que otra muerte se dio a conocer. Un mexicano quien destacó por sus interpretaciones en las películas de 180 grados y 2033. Juan Carlos Olivas, actor que interpretó al personaje El Güero en la serie de Netflix y Univision El Chapo, lamentablemente perdió la vida. La repentina muerte del actor mexicano Juan Carlos Olivas fue dada a conocer por el actor Marco Delao, protagonista de la serie antes mencionada. Juan Carlos Olivas, según lo comentado por Marco Delao, luchaba contra el cáncer. Tristemente perdió esa batalla. El último trabajo actoral de Juan Carlos Olivas fue como El Güero en la exitosa serie El Chapo. En mayo del 2017, Juan Carlos Olivas habló con Univision Entretenimiento sobre su personaje. La parte interesante de este personaje que tiene esta dualidad, toda la violencia que se puede ejercer y a la vez ser un hombre de familia. Juan Carlos Olivas describió al Güero como uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia. Pero fueron los famosos quienes con un gran dolor se despiden y mandan una pronta resignación a la familia del actor. Descanse en paz, Juan Carlos Olivas. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!